No, su cara no, quédese con ella, quédese con ella Venga bella dama conmigo, mueve eso, yo no sé ni si predique esta noche Cierra sus ojos, Mario, sustituye a la pastora, suéltela Gracias a Dios Gracias Wow Se despega de tu corazón Lo de enojo, lo de enojo, lo de odio que pudo haber visitado tu vida Porque en este momento Dios entra Y todo lo que está se va Ya la infelicidad no encuentra lugar en ti Pues, uh, santo, te tocó Dios Porque Dios te llena de su paz Y serán las familias más felices del planeta Tierra El diablo quería el divorcio Sataná apostaba al divorcio Y a la destrucción de su familia Pero Dios mandó su ángel Y él peleó su batalla Él peleó su batalla Venga conmigo, mi hermano No más aflicción, no más Y esa molestia va a desaparecer cuando yo cuente tres Uno, dos, tres Cuidado atrás, Mario Échalo, vamos Ok, hermano Gracias Deje luego Mario, ministra su Subiendo Vamos, libera su bien Todo espíritu de ansiedad Échalo fuera En el nombre de Jesús Vamos, vamos Mario, vamos Ministre por la niña Junto con la sierra, pastores Vamos Vamos, vamos Dame una funda plástica Hay algo que va a salir de él ahora Vamos En el nombre de Jesús Te despega de las paredes intestinales Ahora, ahora Te despega Te despega Te despega Te despega Te despega Y va a salir la cuenta de tres Uno, dos y tres Ahora Sube, sube, sube Siéntalo Mario Va a impulsar algo Vamos Cambia de sitio Vamos, vamos, vamos Todo sale Todo sale Fuera Todo espíritu de ansiedad Sale de ti ahora Fuera 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 Todo espíritu de ansiedad Que ha enfermado tu sistema digestivo Sale de ti en el nombre de Jesús Porque la tristeza, la angustia, la amalguna salió Entonces ahora llega la salud a tu cuerpo ¡Guau! ¡Libre! 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 Vamos, 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 vamos Todo sale, todo sale Todo uva, sacata Están saliendo por el luto ¡Fuera! Todo sale, fuera Vamos, todo sale Vamos al infierno ¡Vamos al infierno! ¡Fuera! Por el luto ¡Fuera! Todo fuera Por el luto ¡Fuera! 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 Vamos, por el luto ¡Fueltalo! 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 Quita sus tenis Hay que ungirlo ¡Fueltalo! ¡Fueltalo! En el nombre de Jesús Demonio del diablo Él es hijo de Dios Ahorita no lo era Ahora es un príncipe Terminen de salir de él ¡Ahora! Terminen de salir ¡Vamos! La media Terminen de salir Todos ¡Todos! Ni uno se acabe en este cuerpo ¡Ni uno! Todos salen Todos salen ¡Todos! Unjes sus pies Tengo cristianos aquí todavía ¡Vamos! ¡Vamos! Todos nos vamos Porque acuerdas de él ¡Vamos! En el altar te conocí Tu mano derecha en todo su vientre ¡Vamos! 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 ¡Levanta la sábana! ¡Vamos! ¡Levanta su planel y su camisa! ¡Todo su vientre! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos! 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 Es que nadie me va a mover ¿Me quedaste de cristiano en esta campaña? Es que nadie me va a mover de aquí Nunca más sentirás eso Tú, tu hijo, tu esposa, tu nena Nadie me moverá de este lugar Será más feliz que cuando se casaron Ahora Cristo está en centro De su familia Él es el centro Alguien dice Ven aquí Regístrelo como familia No individual Con el nombre y apellido de cada uno Su teléfono, la fecha Pero lo globaliza Familia Cal ¡Vamos! ¡Vamos de pie todos! Sienta lo ahí listo Déjalo ahí sentado Tome sus datos Siema Venga siempre Sí Puede ir donde su esposo No tueba Ayuda aМ Andrés Mientras sí Que me dice mi hermana AM A ver Nosotros somos una generación después de escuchar un aleluya ah 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 es ah no ¡Vamos para Cristo! ¡Lleva! ¡Pasa ahora! ¡Vamos para Cristo!